El 14 al 16 de abril se realizó en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia el primer encuentro internacional de violencia contra los animales organizados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, el grupo Defensores y diferentes organizaciones de animalistas que han estado junto con la compañía de diferentes voluntarios a cargo de un evento que ha reunido a cientos de personas. Aquí los dejamos con un pequeño aparte de lo que fueron estas entrevistas con diferentes personas de Colombia y de fuera del país que nos han compartido sus experiencias y visiones sobre lo que deberíamos continuar haciendo como animalistas en temas de protección animal. Entendemos que tiene intereses en vivir una libertad propia de su especie y como diría un autor alemana, propia de la especie solo es la libertad. Nadie nace en cautiverio. El cautiverio es una situación extraña para todo animal en ese sentido pensamos que el interés en la libertad es especialmente importante porque quiere decir que los animales solo a partir de esa idea básica de la libertad tienen una posibilidad de vivir una buena vida propia de ellos. Aún si fuera sin dolor, una vida en cautiverio no es una vida propia de una especie. La educación, la educación de la empatía es como la antesala de la moral, es la antesala de los desarrollos racionales y eso tiene que ser. Por otro lado tenemos ponernos ideales de vida, como ser por ejemplo mejores personas, eso para nosotros tiene que estar ahí a partir de la educación. Estamos de acuerdo en que las acciones jurídicas son necesarias pero no pueden ser lo único posible, es más la moral, tienen que ser solo el extremo. Entonces hablamos de una educación, pero no solo una educación de la razón, sino también de las emociones, sino también de compadecernos. Y hay otro aspecto que es muy polémico pero que es necesario. En ética decimos que yo solo entiendo el daño cuando lo veo. A nosotros nos presentan el animal en un paquete, nos presentan el animal en el supermercado, yo no tengo un animal detrás de eso. Y lo que hacemos siempre es poner un animal ahí. No es un paquete, es un animal. Solo cuando yo realmente veo a un otro ahí detrás es cuando me planteo un problema. Yo no tengo problema con un producto. Pero si yo digo, como ser humano estoy usando no un producto sino un animal, incluso haces una ola con niños chiquitos y ellos le dicen, es que esto no viene de un animal, ni siquiera tenemos conciencia de eso. Hay un problema que tenemos y es considerarnos superiores, por ejemplo, por poder pensar la moral. Nosotros podemos pensar la moral y entre tú y yo nos evaluamos moralmente. Y podemos ver en nuestra sociedad quién es moralmente mejor y peor. Eso tiene sentido entre nosotros como sociedad humana. En ese sentido es la evaluación. Pero no vamos a evaluar moralmente a seres que no son capaces de moral. Son distintos, no son inferiores. Y termino con algo que para mí es bastante importante. Es abandonar la idea al animal limitado. El animal no tiene limitaciones, tiene capacidades distintas. No es que no tenga lo que nosotros tenemos, es que tiene. Nosotros no podemos volar y eso no nos hace seres humanos limitados. Entonces no es que el animal tenga limitaciones o sea inferior, es que es distinto. Muchas gracias por escucharme. Un saludo a todos los oyentes, a ustedes por haber atendido esta invitación, Iván. Una invitación a seguir reflexionando sobre estos problemas. Muchas gracias. Este fue el evento que reunió durante tres días en la ciudad de Medellín a personas interesadas en el tema animalista, vegetarianos, personas que promueven también en sus diferentes organizaciones la protección de los animales, entre muchos otros, que arrojó determinadas memorias y conclusiones muy importantes. Entrevistas que también conseguimos para ustedes, nuestros oyentes y televidentes del Ládralo y que nos han seguido en nuestras redes sociales como arroba corporación raya en Twitter. Mi nombre es Andrés Camilo Puentes para la Corporación Raya. ¡Gracias!